Muy buenas tardes a todos, aquí Jablio55 y aquí por fin estamos en Watch Dogs, por fin puedo grabarlo después de casi una semana, lo tengo desde el miércoles pasado y por fin después de ciertas cosas que han ido sucediendo, pues no he podido grabarlo, pero por fin hoy lunes 2 de junio aquí va a empezar la nueva serie del canal voy a grabar Watch Dogs, ya he jugado un poquito para ver los controles y tal, y venga vamos a ver si carga esto rápido, tenía muchas ganas de grabarlo la verdad y bueno cuando esté en la cinemática y eso me voy a callar para escucharlo bien y que vosotros lo escuchéis bien y ya en online no sé cómo va eso, así que ya iremos descubriendo cositas, todo junto y bueno, ya empieza, un poquito de voz, de lumen, llamando que no funciona ahora callado eh estoy en el vestíbulo del perro mira eso, secretos mentiras flotando en una nube de datos solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía es muestra, concéntrate tienen un sistema de seguridad complicado ¿cuánto tenemos? 100 mil en 30 segundos Dios bendiga a los ricos y famosos somos los macos de hoy en día no hacíamos cuentas bancarias como si nada te oyes a ti mismo ¿qué es eso? hola creo que se está colando alguien más es como su pistazo mejor no iniciar el plan, Daniel vacía las cuentas y luego la aventura ten fe en tu mentor algo disparó esa alarma te abastó ya casi estoy voy a cerrar esto ya ni se te ocurra tocar nada ¿cómo haces? hay que cancelar no hay que estar lleno ayúdame se acabó que ganas tengo jugarlo venga más cinemática no lo puedo pasar morís ¿sí? vale uno de nuestros sicarios ha estado buscando al hacker del trabajo de Merlot los tenemos tu encargo es Aiden Peirce acaba con él ve a por la familia si hace falta este tío no va a hackear más ¿a por la familia? ¿es un problema? no les daré un buen susto no volverás a oír hablar de ellos morís bueno se me está escuchando bien no olviden un beso presento ahí comienza ya eh comienza no ver chica 11 muestres 11 meses después no 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 ¿Quién dio la orden? ¡Vamos, tío! ¡Ya te lo he dicho! ¡No lo sé! ¡No lo sabes! ¿A por la familia hay un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! ¡Era un curro, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me digas ningún nombre! Yo te daré un nombre. ¡Lina! ¡Lina Pierce! ¡No sabía que hubiera niños! ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que no pienses detenidamente. ¡Piensa! Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído. Hablar de esos tipos nunca has visto nada parecido. ¡Yo que tú lo dejaba, tío! Hay cosas que no se pueden hacer. ¡Por favor! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Yo la orden! ¡Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte! ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Dispada a morir! ¡Manténme a ver qué! ¡Muy la orden! ¡Muy la orden! Joder con el... Con el... Con el Tiff este. Con el Hayden. Vale. Ya podemos movernos. Vamos a ir recogiendo cositas por aquí. A ver. No sé si sirven para algo. Pero lo apretemos. Vamos a catear. Vale. Cisterna. Ponemos... Cientos dolares. Y... Saneamos esto. Vamos a medirlo. Ahí va. Sonimos de aquí. Y otro tiene patria. ¿Qué pasa hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me noté a mi. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Morís? ¿Te ha dado lo que querías? No pastillas. No pastillas. Deja de admirar tu obra. Oye... Eso es muy bonito. Pero me decepcionas, Pierce. Es que... No captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No. Es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya. No tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale. Bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale. Tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraernos. He llamado a Napoli. Venga. No, sí. Es verdad. Así que... Lleva a Napoli. Y luego los problemas de Moniz. Y pa, 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 pa. Jordi. Dime que es una roma. No, no. También los llamé. Mira. Se va a liar una buena gresca al final del partido. Y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y saca al de aquí. ¿Morris? Es que tengo pinta de chopper. Él disparó. Aún no he acabado con él. Nada. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Sí. Vale. Muchas animaciones en el primer capítulo. Así que... Más que... Cosas... Son animaciones. Vale. Y le voy a por esto todo. Mira el arma. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Mycroft. Otro Mycroft. Pues delitos y víctimas. Pues delitos y víctimas. Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esto. Vamos a pegar aquello. Y empecemos la otra. Un... Un. Un... En el otro. Hay que llamar la atención de este. ¿Qué pasa ya? ¿Tú vas a hogar más? ¿Alguien por ahí? ¡Hombre! 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 ¡Venga! ¡A pasar! Me doy por aquí, así que nos vamos ¡Aaarriba! ¡Chicago! ¡Partido de Baseball! ¡Así que las de allí arriba! ¡Esa misión ya la he hecho así que voy a hacerlo rapidita! ¡Tengo aquí en el otro lado. ¡Deberíamos! Y cambiamos la cosa, que es difícil de hacer esto. Vale, colocamos aquella cámara. Cámara ahora. Y cambiamos. Ah, salimos de aquí ya. Vale. Y hay que hacer aquí una bomba o no sé qué es. Componente electrónico. Vamos a ver con esto. Lleamos. Y lo andamos ahí. ¡Ey! Casi me ve. Mira. Bastard. He visto algo. Vale. Vale, dolares. Vamos por aquí, vamos por allá y nos vamos. Venga. Oiga, señor. Vale. Sí, venga. Vale. 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 Está conectado al CTOS con un cortafogos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. ¿Ha tenido algún guardia? ¿Hay algún lado? ¿Hay algún lado? Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, pongamos a marchar. Ah, vale. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a continuar con el maligno. Lo quedamos ahí. Acabó. ¡Boom! Acabó el partido. ¡Vaya! Aquí BH2, la cosa empieza a pintar mal desde aquí arriba. El apagón ha destruido un par de lámparas de alto. Podría haber herido. Se está metiendo gente en el campo. ¡BH2! Acabó. ¡Nos nominamos cromeraciones de un E, tubo para restaurar el sistema! ¡Baliencia! Mira, va a salir park over. Park over. ¿Dónde estás, Georgie? ¿Eh? ¿Me fui? Tengo a despejar a Poli. ¿Cómo es? Pero tranquilo, te he dejado un regalo. El adiós de un adiós de coches de segunda mano. Tienes una tranquilidad de encaración cruzada en la calle. Otro vaso lo dejas, también me da igual. Devuelve. Está bien algo... algo bueno. ¿Qué? Hay un montonazo de coches de policía rodeando de Staddy. Hay un montonazo de coches de policía rodeando de Staddy. Gracias por ver el video en el video. Ya estamos rápidos. ¡Vamos! ¡Otra vuelta, cambio! ¡Vamos por el coche ya! ¡Oh! ¡Vuelve a luz! Vuelve a luz... Vuelve a luz... ¡Vuelve a luz! ¡Vuelve a luz! Madre mía, hace mazo, ¿eh? Vale, ya sé. ¿Cómo van este año? Segundo usted, es muy raro el aquí. ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo ve? Vale, ahí viene un mal. ¿Dónde se esconde? ¡Digame, vamos otra vez! ¡La celda, en cambio! ¡Dios! ¡Viene en Dinápolis! ¡Dios, meto a mía! ¡Hoy ahí, esperno! ¡Hijo de puta! ¡Mamada mía! ¡Ga! ¡Ya vení! ¡Boo! ¿Qué pasó? ¡No! Vale, si miras el mapa... Es difícil para mí... ¿Has quedado por aquí? 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 ¡No, no! ¡Lo necesitaba! ¡Para decir que vuelva al fruto asesino! ¡Vala persecución, va! ¡Épica! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Está bellado bien! ¡Madre mía, me han dado los coches! ¡Me cago! ¡Mierda, me han dado los coches! ¡Lo coches! ¡No va a llegar! ¡Está gustando, eh! Bastante guapo el juego eh, me está gustando un montón, espero que os guste y que lo veáis eh, ya cuando lleguemos a la casa acabaremos este capítulo y voy a grabar de seguido el coche este va echando humo eh, está hecho un poco vale, 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 vamos por aquí, 600 metros vamos a separar de las cartas, bueno, ah, pinta de en medio un poco, no lo veis no lo veis, no lo veis, no lo veis al rojo dime a que conducción madre mía que conduce por favor ni penas al rojo eh me conduce muy mal eh comparado con el GTA una integración he quitado algo a ver, pero no se quiere es que le podemos subir el telógeno, madre mía pues bueno, ya hemos llegado aquí A la casa, a ver si hay algo Alguna... Sí, hay A ver Vaya, vaya, vaya Llega alguien Espero que la información para encontrar a Boris fuera aporta A voy desde el momento Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía ¿Cómo los dos seguimos parlando? ¿Cómo partiremos lo que tenemos? Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS Aún estoy trabajando en algo mayor Ahí están las habilidades Voy a seleccionar todos los hackeos A ver, un punto top Sobra uno para El combate Vale, este mismo Este ya... Con otra misión Esto ok Voy a poner B, A, B Esto Vale Este va a ir a dormir Bueno, ya Vamos a dormir una... Unas cuatro horitas Hay que despertarse Bueno, hay que despertarse Y bueno, os lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado ¿A dónde? Bueno, espérate ¿A dónde? ¿A dónde sea? No quiero acabar a ser parte ¡Quiero ir a Tony! ¡Ah! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Ah! Esta es la historia, ya lo que vamos a ver. Hijo de puta A ver si puedo Estoy harto de recordarla así Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar O ese bailecillo torpe que hacía Siempre la misma pesadilla Pobrecillo Parece que lo vamos a dejar ya aquí Muy interesante este primer capítulo Con esa huida de la policía épica Con ese choque con los coches Y bueno, espero que os haya gustado este primer capítulo Nos vemos, voy a llevarlo todo enseguida Al segundo capítulo por lo menos A ver si me da tiempo Y espero que os haya gustado un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós